El Instituto Tecnológico de las Américas en Litla siempre ha estado cerca de la comunidad. En los últimos 13 años, 10 años, mucho más. Porque desde el año 2007 a la fecha, cerca de 18.300 personas de este municipio han estudiado gratuitamente porque Litla siempre ha luchado para que Boca Chica sea... ¡Grande! ¿Cómo es Boca Chica? ¡Grande! Porque grande es su gente, porque ustedes son grandes, porque ustedes son importantes, porque ustedes merecen todo este apoyo.